Música Pues que tal, se llamando Cheese Gamer, yo soy Dracón Y vamos a darle esto del Rocket League Que ya estamos Ya estamos aquí para todos ustedes Y bueno, pues aquí el Moj Con su grandísimo gol, vean la repetición Del gol, del Moj Como se los llevó con ese golpe Y se empareja ahí Y gracias a la ayuda de su compa Del otro equipo, Moj Metió el tercer gol para nuestra victoria Bueno Pues no era todo, porque pues No creen que el Moj se va a llevar Los elogios de ustedes Porque también ahí está mi gol, ahí está Una pequeña desviación y esa bola Entra en la portería para irnos al 4-1 Ahí estoy yendo más Al toque sin Y ya para que me hago bolas Hay que se meta solo el balón Y ahí estamos dándole con todo Este título de Rocket League Y bueno, pues aquí ya nuestra partida Chicos Vean esta Estábamos batallando contra este equipo Que ya nos iba ganando Teníamos que empatarlo Lo veíamos que se nos caía la noche Se nos venía la noche encima No veíamos la forma No se veía la forma De poder ganar Y bueno, pues aquí ya llegó el Moj Le pega Y me quedo solo Miren nada más Qué oportunidad Se la desvió completamente Y el gol va hacia adentro Señores y señores Este gol se fue hacia adentro Agarré la oportunidad Era mía Me lancé Y aquel 4 quería parar mi gol Pero no No le íbamos a dar la oportunidad Ni la ventaja de tener mi gol Ahí Me chocaban Pero bueno Ya O lo chocaba Ya no recuerdo Y Ah Y Nos queda meter el gol De Robote Queda el balón en el aire Ese cuate lo quiere sacar Y vean nomás Ahí va el otro Roboto mal el balón Y entre los dos Ahí está Otro gol más Aunque perdimos muy feo Se hizo uno Pero nos vemos Con el gol De la honra Me dicen muchos de ustedes Ahí está el gol de la honra Y ya nos vemos en cero Al menos ya Rescatamos esta partida Pero bueno Ya nosotros ahí vamos cero cero Yo me quedo perdido en la pared Iban a meternos el gol Y Moy Saca el balón como puede Lo destruyen Golpea el balón a lo güey yo Se nos van a con todo Se nos van a con todo Pero eso nos sale el Moy Se recupera Y saca el pelotazo Para que quede yo Frente a la portería Y el portero Y toma portero Este es mi gol Que bonito gol Para todos ustedes Ahí está Vean como el Moy Asiste Debería haber sido asistencia Del Moy Pero bueno Ahí se rebota el balón Y se lo ganó Al equipo Ganamos ganando Uno a cero Y una más Una más para todos ustedes Que nos hacen el favor De vernos En nuestra partida Íbamos empatando Y nos iban a meter el gol La sacó el Babas Tenía su gol Tenía el gol Ya no se hubieran metido Dos uno Ya no se hubieran ganado Pero Me quedo ahí Y el Moy Me choca Para que quede el balón En el aire En el aire Obviamente En el aire En el aire Y bueno Se acabó el tiempo Vamos a tiempo extra Señores Señores Sacamos el balón Tiene que salir El poderosísimo Draco Para platear El balón Y quedó en el aire Ya lo vi Y lo quise ver Y rebotó Y nadie le pegó Y ahí está mi gol Se fue con la finta De que le iba a golpear En el aire Vean la repetición Un poquito más clara Y ganaron Ganamos Se arrugaron Y se fueron No aceptaron La derrota Entonces en nuestra partida Íbamos uno a uno Destruía el enemigo Con este carrito Medio chafón Que tengo ahorita Pero pues bueno Es lo que había Y bueno Vamos ahí El Moy atacando Y agarrando el turbo Para irme con todo Y de repente Veo que ahí está El Moy Y el Soul Crying Peleando el balón El Moy se baja Digo pues bueno Ya se bajaron todos Ahí les voy Y el balón Para donde quieren que va Para adentro Que buen golazo La neta Que buen golazo La agarré muy bien Vean la repetición Como todo Los tres de ellos se fueron Y me dijo el Moy Vas Y le pego de esquinita Hacia adentro Que bonito gol Para irnos dos a uno Jugando ahí con mi equipo Del Moy Y Soul Crying Ya en nuestra partida Vamos 0 a 0 Y vean esta Le quito el balón A ese fuerte Con el turbo Para darle con todo Ah que bueno Me llegué a los dos Que buena jugada Y va para adentro el balón Como ve Como ve Me quité ya el primero Quién se me lo quité Y al segundo Ya no alcanzó Porque se remate Y ahí está el gol Para irnos uno a cero Y muy bonito La verdad es que un saludo Para todos los que nos ven Al Moy Al Kalef Al Spocky Diamond Al Barer Y toda la banda Porque no dicen Que no los saludamos En los videos Claro que si los saludamos Al Cholo Saludos Al Cholo Al Mr. Papu Claro que si un saludo Para él Vamos a darle saludos Ahora de en adelante A todos los videos Que hagamos Para que Estén contentos Se me olvidó No disculpenme Pero que luego Son tantos Se me olvidan Se me olvidan los aporos Y a Lisa También Que nos hacen un favor Ya es la admin De la página Ahí está Vean ese pase Bonnet Bonnet Y pagó Que homono Que homono Bueno ya en otra partida Ya aquí Vamos a atacar Y vean Me quedé parado Y nada más Brinqué para Detenarla El Muey la leva Me la deja Ahí Este carro Como que ya me gustó más Ahí le gano El despeje Y el balón va Hacia adentro Nada más estaba Ese empujoncito Para que no regresara Ahí está el golazo A ver en la repetición Como se la gane Y nada más Nada más era enderezarlo Un poquito Ahí está Para adentro Y ya no con esta Nos despedimos jóvenes Con esta ya nos despedimos Nos iban a meter el gol Las cansores Que trae el Muey Y me quedé así De ah no la pude sacar Y para eso tengo Mi portero estrella Que es el Muey Saca el balón Ahí se me hizo Bolas el Muey Ya no se pide Yo también necesitaba Más enredado yo Que él Se nos va Se nos va Yo no le pude pegar ahí Y le pego Desde detrás de media cancha El robotón del balón Y dije Ah no Este balón si entra Y toma Ah no que no Ah que no quiere entrar Seguro que no va a entrar Llega el Muey Me manda al centro Quedó el balón Abortando Oye ahora si Lo meto Y con eso me voy Nos vemos Hasta la próxima Chicos Con este grandísimo gol Que batallé para meterlo Pero al final Si se pudo Si se pudo Nos vemos Hasta la próxima Saludos a todos Recuerden suscribirse Darle like Y activar la campanita de notificaciones Bye bye Estamos paraber SER cuantas 어�is suά We're 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 We We're 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 We're